Muy buenas noches. Este año, algunos de los alumnos nos despedimos de nuestro colegio, lo que conlleva que también sea nuestro último año en el taller de teatro, del que hemos formado parte de nuestra etapa de infantil. Es por eso que nos hemos permitido el lujo de empezar de una manera distinta, y especial para los que durante todos estos años han sido nuestros monitores de teatro. Pido por favor que me acompañen y que no se haga mucho de rogar. ¡Pepe Ucela! Ángela Fuente. Carmen Cumplido. María González. María Arroyo. Alicia Carmona. María García. Y Aníbal García. Y cómo no a mis compañeros, de los cuales soy portavoz, y también culpables de querer despedirnos este año, agradeciendo todo lo que nos han enseñado y aportado en esta etapa. Alicia. Manuel Lucía Alejandro Virginia y Laura Un fuerte aplauso 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 Te voy a solucionarte Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sabes lo que puedes tener Después de tu vida me pongo que regreso un día Lo tuyo no es así De manera provocativa, eso es mucho activa No lo respetan de lo que antes que te escriba No sé que se mira lento, ya veo, fría Quisiera quedar y me lo pongo La verdad es que tu puta que me gusta Fotete, lo de yo te lo digo, ganándome, gané Desde ahora ya no suena en mi vida Diriendo por aquí, pensando que flotando en el Será lleno que sienta, piensa que por ti lo sientas, gané Sabes que soy yo, ¿quién te da calor? Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Voy a pasar otra noche contigo, algo que sea, algo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Voy a pasar otra noche contigo, algo que sea, algo que sea Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Váyale lento, que esa a mí me mata Hey mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche llenita No digas que estás, que no es un lugar Que no haya nadie sobre la oscuridad Bésame lento, paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby, ya de verdad que tú me gustas demasiado Ven que ya de verdad yo te le digo bailando Eh, 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 eh Y ahora ya no salen de mi vida Y jugando por aquí, pensando en ti profundamente Y será que me recibe, tú también me recibe Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control Tener conmigo, que no te centro Tener conmigo, que la paz es mejor Todavía sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control Y me quiero bailar contigo, bailar junto en el cancio Y me alegro, que no me diga como lo que te hagan En la madre a ti, abramos a mi mano Y me alegro que es muy claro que Y me alegro que no te encantaría Adiós amigos Gracias. Muy buenas noches a todos. Parece que fue ayer cuando muchos de nosotros, así como nuestros compañeros que este año ya se encuentran en el Instituto Antonio Gala. Usándola eso, ponían en escena la clínica de la doctora Juramento y los trojes musicales, pues casi sin darnos cuenta ha pasado un año. Un año en el que todos nosotros hemos crecido en nuestra formación académica y también en nuestra formación cultural en la que juega un papel importante el taller de teatro. En esta ocasión ponemos en escena dos musicales, Coco, del que hablaremos más tarde, y Ferina. Ferina es una libre adaptación para el teatro basada en la película del mismo nombre y de la que nos gustaría destacar una serie de valores que se van a poner de manifiesto en la representación tales como el amor entre iguales, amor también con los animales y el respeto por la naturaleza. Esta obra la llevan a cabo nuestros compañeros más pequeños, niños desde el curso de primero de infantil y que tienen solo tres añitos, hasta los que cursan terceros de primario. Estamos seguros que nos van a hacer pasar un reto más muy agradable porque ellos han dado todo lo mejor de sí en todos los ensayos para que así sucediera. Solo pediros que sepáis entender los pequeños fallos si los hubiera y que recibamos con un fuerte aplauso a estos pequeños actores. Muchas gracias. 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 Gracias.